¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a aprender cómo leer las notas de la clave de sol. Fácil, rápido y muy divertido. Yo soy Ceci Suárez y aquí encontrarás todo de música. Así que suscríbete y dale click a la campanita para que YouTube te notifique y no te pierdas ningún video. En la música, las notas son como las letras. Es como el abecedario. Así como cuando leemos un libro, las letras forman palabras, en la música, las notas forman melodías y se leen en la partitura. Si quieres aprender música, es importantísimo aprender a leer partituras. Este es el primer video de la serie sobre producción musical y arreglo. Aquí te voy a dejar los demás. En música, la materia que enseña a leer partituras se llama solfeo, que es el estudio de las claves sol, fa y do. Sol, fe, o. En este video nos enfocaremos en la clave de sol, la más famosa, la más básica. Se utiliza para voces femeninas, violín, flauta, trompeta, guitarra, etc. La clave de sol es una G muy estilizada. Así que vamos a aprender a leer las notas en clave de sol. 1. Saber las notas. Para empezar, debemos conocer todas las notas en su orden. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ahora tú. Ahora más rápido. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ahora tú. Ahora vamos a hacerlo de atrás para adelante. Si, la, sol, fa, mi, re, do. Ahora tú. Ahora completo. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Y ahora de forma salteada. Do, mi, sol, si, re, fa, la, do. Ahora hacia atrás. Do, la, fa, re, si, sol, mi, do. Dos, el pentagrama. Este es un pentagrama sin clave. Las notas se escriben en los espacios y en las líneas. La clave de sol establece que esta línea es sol. Y a partir de ahí sabemos cuáles son las demás. Tres, solo líneas. Como ya sabes el orden de las notas, memoricemos si esto es sol, esto es mi, esto es si, esto es re, y esto es fa. Memoricemos solo líneas. Ahora a leer. Sol, mi, sol, si, mi, si, re, sol, re, fa, re, sol, si, mi, sol. Ahora tú solo. ¿Qué tal te fue? ¿Pudiste hacerlo? Platícame en los comentarios. Ahora ya te sabes las líneas en clave de sol. Es muy fácil. Cuatro. Espacios. Ahora vamos a aprender los espacios. Fa, la, do, mi. Memoriza. Ahora sí, a leer. Fa, la, fa, la, to, la, mi, to, mi, to, fa, la, mi, fa, to. Ahora vas tú solo. Cinco. Extensiones. Ahora que ya sabes todas las notas del pentagrama, vamos con las extensiones y las líneas adicionales. Sol, re, sol, re, sol, re, do, la, do, la, sol, re, do, la, sol, re, la, do, sol, re. Ahora tú solo. Y para terminar todas las líneas, vamos a leer. Do, do, sol, mi, sol, la, do, si, mi, si, la, do, re, sol, re, la, fa, do, re, la, sol, do, la, si, mi, sol, la, do. Ahora tú solo. 6. Prueba final. Vamos a leer todo. Sol, sol, re, sol, re, fa, mi, fa, mi, sol, re, la, do, si, do, si, re, mi, la, fa, sol, sol, la, fa, do, mi, re. Ahora tú solo. ¡Gracias! Muy bien. ¿Ves cómo es muy fácil? Ahora ya sabes y conoces las notas de la clave de sol. Y aquí te voy a dejar más videos para seguir aprendiendo. Gracias por siempre. Yo soy Ceci Suérez. Bye, bye. ¿Quieres ponerle música a tus canciones y no sabes por dónde comenzar? Aquí te voy a decir las 10 cosas que debes saber para lograrlo.